Bienvenidos chicos, hoy estoy acá en la famosa ciudad de Granada en Nicaragua. Soy Carlos Gutiérrez Advisor, hoy te voy a presentar una casa que está lista para que la puedas disfrutar un fin de semana o por qué no en la semana. Si estás viajando, este lugar está perfecto. Mi casa Fabi tiene un concepto colonial muy bonito, abierto, tiene prácticamente todas las condiciones perfectas. Un espacio para tu barbacoa, tu agua, la cocina con un concepto abierto, tu comedor para 4 personas, 6 personas fácilmente. Especialmente si te visitan. Y aquí tienes un detalle interesante, es lo que le llaman un jacuzzi dentro de la sala. La piscinita está bonita, especialmente para los días cuando hace mucho calor, la puedes pasar súper, súper bien. Bueno, vamos a conocer ahora lo que sería el cuarto principal. Esto sería el cuarto principal, un cuarto principal con aire acondicionado y tiene un espacio extra donde puedes pasarla súper bien y descansar en una hamaca para leer un libro. Si son parejas, este lugar está perfecto. Permite 4 personas, tienes internet y también dan servicio de limpieza. Si te gusta conocer la ciudad de Granada, coger un carruaje o más bien un coche, ir al centro, probar ese vigorón y por qué no, un desayuno típico estilo americano en Catty's Waffle, desde aquí vas a caminar solamente una cuadra de día. Gracias por ver el video, ya sabes, dame ese like, suscríbete al canal que muy pronto vamos a estar en todas las redes sociales. Y te dejo un WhatsApp y un correo electrónico. Te quiero ver en la siguiente aventura. Gracias por ver el video.